Perdón, es que no sé la razón Ni metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo, el que se ilusionó Yo que no funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo que tienes un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Y por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Pero no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia, dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato Mi herida se va a entregar Mi herida se va a entregar entero al corazón Aunque le hagan tal sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia, dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia, dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me han dado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor Cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver Que tú seas mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decidete Que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú Y te me metí Baby ya Yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ey, ey Viviendo en un infierno Que yo mismo incendia Jugando contigo Como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila Hagándome Las muchachas están invitándome A salir La paso bien Pero siempre termino Extrañándote En el tequila Hagándome Ey Las morritas Cestándome Ey Que donde la pedo hoy Pero Me quedo un por ciento Y luciré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Y salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto Ey Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Y el compa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.